¿Qué hago para vivir confiado? Cada día la gente se pregunta, ¿qué puedo hacer? Quiero vivir confiado. No quiero tener temores, no quiero tener miedos, angustias, sustos. No quiero vivir sobresaltado, ni depender de un tratamiento para los nervios. Quiero tener paz. Pues la Biblia dice en el libro de Proverbios 10, en el verso 9, dice, el que camina en integridad anda confiado. Es importante que dediques tiempo a tener una vida íntegra, una vida sin mancha, sin tacha. La Biblia dice que el justo no tiene temor de malas noticias. Al contrario, dice la palabra, más el que pervierte sus caminos será quebrantado.